entre abril de 2019 y marzo de 2020 14 bancos extranjeros se negaron a transferir fondos desde o hacia cuba o a prestar cualquier otro servicio es este el tono que prevalece en la política de bloqueo desde la administración trump que ha acentuado la persecución financiera a partir de la creación de esta lista de entidades cubanas restringidas que el departamento de estado pues creo de manera unilateral en el cual se han incorporado varias instituciones financieras y bancarias cubanas como el banco financiero internacional incime pues ha dado muy pocas posibilidades de que se pueda utilizar el dólar por la vía de las transacciones bancarias normales quizás el dato más revelador es que 77 entidades cubanas han sufrido la devolución de sus operaciones bancarias esto implica que ya no se trata de tener fondos sino de encontrar algún banco internacional que quiera hacer las operaciones necesarias para que cuba pueda importar o exportar mercancías esto afecta a todos los sectores de la economía algunos prioritarios como por ejemplo la agricultura la agricultura es un sector bastante complejo en este sentido porque si no echa el producto en el momento que se requiere ya como que o no o no tiene el rendimiento que se espera o sencillamente ya no es necesario las normativas del bloqueo tejen una red que pesa sobre la economía nacional se trata entonces no sólo de ser eficientes a lo interno sino de serlo con 243 medidas en contra y una pandemia mundial a la que el gobierno cubano destina múltiples recursos lisandra sexto sistema informativo de la televisión cubana una pandemia mundial a la que el gobierno cubano interno se trata de trabajar en contra y la que el gobierno cubano de la empresa común interno al uso de los sectores el tema de la empresa suministra ya no se trata de Gracias.